Los aficionados del Badajoz recuerdan los play-offs del año pasado como si de un mal sueño se tratara. Pero ya han despertado y este año van a por el ascenso con dos armas esenciales. Un delantero enchufadísimo y un portero que las para todas. A las espectaculares actuaciones del Meta Blanquinegro, logrando ser el tercer portero menos goleado de su grupo, hay que unirle el estado de forma de Gorka Santamaría. El ariete vasco lleva 10 goles como 10 soles. Con su buena racha está haciendo soñar a los aficionados blanquinegros. Goles de todos los colores. Con la fuerza, la garra y el hambre de un club que, este año sí, espera hacer realidad el sueño de toda una afición. ¡El club deportivo Badajoz! ¡Del Badajoz! ¡Del Badajoz! ¡Gol! ¡Del Badajoz! ¿Y sabéis qué? Cuando sueñas y deseas algo con muchas, muchas ganas, sin duda, estás más cerca de conseguirlo.